Eso es lo que estamos tratando de hacer en términos generales. Conseguimos 50 viviendas para los pescadores, también que nunca se había sucedido. Teníamos un proyecto emblemático de limpieza del estero de Urias, que lo aplicamos, coordinado por Zagarpa, Semarnat, perdón, y dejaron de hacerlo conjuntamente con Conagua, pero ahí estamos tomando las cosas. Entonces, en términos generales, esto es parte de lo importante que hemos hecho instalamos nomenclaturas en todas las calles, cosa que no había. Ahorita con el drenaje se regeneraron algunas áreas de pavimento que estaban muy deterioradas. Entraré posteriormente a señalización con altos, con pintura de las calles, etc. Hemos hecho una serie de trabajos. Ahorita, en este momento, estamos apoyando al sector pesquero, principalmente las empresas que están adheridas a Cana y Pesca, donde les estamos dando una asesoría gratuita de registro, de preregistro, para el empleo del pre-pesca, donde nosotros nos metemos en línea de Zagarpa, recabamos toda la información que se requiere, mandamos a la Cona Pesca, reciben esa documentación y ya les dan su folio. Esa es una pre-inscripción que les ayudamos aquí como parte del apoyo que damos con el personal que tenemos y bueno, estamos haciendo algo en beneficio del sector pesquero. El proyecto del refugio pesquero es algo inusitado, como les pude demostrar que estamos muy avanzados con esto y que seguramente de hacer este proyecto en el presente años, pudiéramos considerar que el próximo ya tuviéramos el acceso a través del propio proyecto ejecutivo y a solicitarle al gobierno, a los tres niveles de gobierno, ya la participación para empezar a construir esta importante obra, infraestructura, que si ustedes van a muelle van a ver asinados ahí 10 hasta 15 barcos juntos, cosa que es crítica. Cuando nosotros esto lo tenemos programado, ahorita lo van a ver ustedes en el CD que les voy a dar, de otra manera distinta a niveles internacionales. Bueno, pues es el reporte de Francisco Javier Castillo López, Administrador General del Refugio Pesquero y Administración del Parque Bonfil de Mazatlán, un proyecto que ya está en los programas federales, considerado como lo acaba de mostrar ahí, en el documento de Sedatu, y pues es una obra amplia, diversa, de atención no solamente a los espacios físicos y de infraestructura, como alumbrado, drenaje, sino la parte social también, empleo de explorar a los pescadores, saneamientos ambientales, entrega de despensas, viviendas, entonces es todo un proyecto integral del Refugio Pesquero y Administración del Parque Bonfil, donde vendría a beneficiar a todos los integrantes de la flota pesquera, del camarón y de otras especies, y a las familias también, por supuesto. Esta obra vendría, este proyecto integral, que ya espera recursos federales y recursos públicos para invertir, y concretar y edificar lo que sería este proyecto, que detonaría también social y pesqueramente a Mazatlán. Esa es la información, desde aquí, desde el Parque Bonfil, donde está Francisco Javier Castillo López, al frente, como administrador general de este proyecto, que ya está en marcha, Refugio Pesquero y Administración del Parque Bonfil, donde hay una amplia coordinación y gestión interinstitucional, con Sedatu, Semarnat, Profepa, y las organizaciones gremiales de pescadores, y las cámaras de la pesca también. Eso es de aquí, ¿algo más que quiera agregar? Pues nada más pedirle al delegado de Cedesol, el profesor Regino López Acosta, que nos apoye con su gestión ante la oficina central de Cedesol, para que nos destraben lo que es el empleo temporal de las mujeres, que ya está en trámite, y que los pescadores que no entren dentro del ProPesca, pues que también les asignen un recurso dentro del empleo temporal, para subsanar un poquito la problemática económica y crisis que están pasando por no contar con un empleo, ya que el empleo del pescador es cíclico, que prácticamente se ha venido reduciendo de una manera muy significativa, de antes que eran ocho meses, se redujo a seis, y ahora cuatro, y quién sabe si hasta tres. Bueno, pues es el reporte, desde aquí, desde el Parque Industrial Alfredo B. Bonfil, de Mazatlán, Refugio Pesquero, y que está al frente, nombre y cargo. Francisco Javier Castillo López, soy el administrador general, a la orden, y muchas gracias por acompañarnos y venir aquí a su casa. Para Agencia de Noticias, desde Mazatlán, Sinaloa, canal digital de YouTube.